hola qué tal amigos bienvenidos estamos en un nuevo vídeo estaréis viendo en pantalla y en el título que tenemos un intel pentium g3258 pertenece a un grupo de procesadores que compré hace ya tiempo y que me costó unos dos euros más o menos así dividiendo el dinero por cada procesador pues esos dos euros más o menos o sea que a ver qué tal se comporta con algunos juegos actuales y si merece la pena por dos euros que yo creo que sí y esto va para aquellos que queréis que queráis avanzar en el vídeo pues en la descripción tenéis el tiempo de cada videojuego por si queréis ir alguno en particular o simplemente queréis avanzar en el vídeo también las redes sociales por si queréis echar un vistazo y si tienes alguna duda lo comentáis por si queréis decir hola o lo que sea me queréis saludar pues os intentaré contestar en la mayor brevedad posible porque bueno a veces youtube no notifica pero yo soy aquí ya perro viejo y bueno suelo pasar por los por los vídeos por si hay algún comentario ahí que no haya notificado y bueno vamos a dar por comienzo el vídeo vamos a hacer una introducción para que sepáis los componentes que nos van a acompañar en este caso como ya habéis visto pues tenemos el intel pentium g3258 plataforma 1150 pertenece a la generación cuarta de intel y 3 y 5 y 7 y que obviamente pues es un protocolo que tiene unos 8 años 9 dependiendo de cuando veáis el vídeo si lo veis en 2023 por casi ya tendrá 9 y que tenemos pues este modelo tiene velocidad base 3 con 20 gigahercios no tiene turbo pero se le puede hacer overclock viene desbloqueado por si alguno quiere darle un poquito más de chicha yo lo personal no lo voy a hacer porque tengo una placa base que es bastante simple es un h61 de la marca gigabyte y por lo tanto pues no viene disipada ni nada por el estilo no quiero ponerla en riesgo tiene dos núcleos dos hilos y tres megas de caché que bueno es una cantidad por bastante limitada que era lo que tiene este procesador no se le puede pedir más tenemos memoria ram de dr3 16 gigas en total 8 gigas en cada módulo o sea tenemos dos módulos aunque pone cuatro pero bueno esta placa sólo permite dos y tenemos 1400 megahercios aunque realmente son 1600 las memorias pero el profesor creo que tiene la limitación de 1400 megahercios en las memorias ram así que bueno 1400 tenemos dos discos duros ssd uno para el sistema operativo y otro para los videojuegos para que vaya fluido el sistema y que no haya ningún tipo de tira de tirón ni nada por estilo en algún juego por algún disco duro mecánico que esté mal como ha pasado en otras veces y gpu la gtx 1660 super que es una gpu que va a hacer cuello de botella o sea bueno va a hacer cuello de botella el procesador no la gráfica porque va a ir el procesador siempre al cien por cien y la gráfica va a ir dormida básicamente aquí tenéis en tech power up algunas especificaciones de la gráfica que tiene 6 gigas 6 gigas de uv ram o virran con se diría latinoamérica gddr6 de la marca inix y que ya la hemos probado en el canal la verdad que va fantásticamente bien tiene una temperatura un poquito alta pero bueno cosas de la vida y nada pues eso aquí tenéis las temperaturas y poco más el pentium no es que se suele calentar mucho porque es doble núcleo y por lo tanto pues no es que sea aquí un procesador que vaya a levantar mucha temperatura tenéis la página de intel en pantalla para que veáis algunas especificaciones extras sobre el procesador que es del año 2014 22 nanómetros no es un programa muy antiguo que tenemos dos núcleos dos hilos no tenemos turbo 3 con 20 gigahercios de velocidad de base tenemos el tdp que son 51 53 desde aquí no lo veo aunque no lo parezca pero yo es que lo estoy diciendo todo de memoria no estoy viendo la pantalla así que me imagino que serían unos 50 y algo 51 53 por ahí y bueno pues eso que admite memoria de ram ddr3 que la temperatura supuestamente puede llegar a los 71 grados pero no llega porque es un procesador bastante fresco o sea que vais a ver a continuación en los videojuegos que mantiene bastante bien la temperatura y que tiene un buen rendimiento obviamente no tenemos hiper 3 porque no tenemos dos hilos por cada núcleo ni nada por el estilo tampoco tenemos turbo o sea que bueno tenemos algunas de las tecnologías pero otras tantas que son habituales pues no las tenemos desgraciadamente pero bueno es un pentium de cuarta generación pues es lo que hay dos núcleos dos hilos y creo que estaría ya todo dicho si tienes alguna duda por lo que sea pues volvéis para atrás en el vídeo le echéis un vistazo aquí tenéis la primera prueba que vamos a hacer que es tiene 20 r20 que tiene 518 puntos aproximadamente pues eso en total tenemos unos 260 más o menos en potencia mononúcleo obviamente porque hay que dividir 518 entre 2 y la verdad que está bastante bien le supera porque vamos a tener como referencia el 1 25 00 que vimos anteriormente que tenía unos 650 para que veáis un poquito la diferencia entre plataformas y que bueno que a pesar de tener una potencia un poquito más elevada el 1 25 00 pues que pues a tener una mejor tecnología el g3 258 pues que le gana en muchos juegos aquí tenéis el primer juego de un eterno al que normalmente no le suelo poner el primero pero en esta ocasión he hecho una excepción para que tenga un poco de protagonismo y ya que me gusta el juego así que nada aquí le veis tenemos bueno la calidad gráfica 1080p con todo en bajo para que debemos más carga al procesador y la gpu vaya medianamente dormida que aunque parezca que tiene 60 grados y va un poquito con carga pero es que va dormida y bueno es una gráfica que suele ser bastante calentona pero bueno esto es lo que había en la vida tenemos esta clase de enemigos que le falta la carga que parece que van con body painting parece que estamos en el salón del manga con gente que se ha pintado de mala manera y que bueno pues tienen aquí este body painting extraño no están haciendo su labor el proceso estaba un poquito atareado al cien por cien así que nada pues a pesar de este fallo realmente se puede jugar perfectamente tenemos una buena tasa de fps en más de 60 en todo momento llegando a 100 incluso en algunos puntos de un eterno está bastante bien optimizado por lo tanto el pentium va bastante bien y tenéis siguiente juego for night que os lo he puesto en 1080p en rendimiento con todo en bajo y esto no es problema de vuestro televisor ni de vuestro youtube ni de vuestro ordenador ni que se haya quedado congelada la imagen en ningún momento esto es mío vale os he puesto esta imagen porque es la realidad tenemos un rendimiento bastante pobre y que nuestra nuestro personaje en este caso goku pues pasa de la vida a la muerte en cuestión de un fps porque bueno pasamos de tener a los enemigos en la cara a estar muertos directas directamente o sea a tener la pantalla sabe reapareces en 2 con 10 y nada lo puse limitado a 30 fps para que veáis que bueno mejora lo o sea podemos llegar a jugar un poquito pero bueno no es lo suyo porque for night aparentemente pues le ocurre lo mismo que a gta que tiene un problema con los doble núcleo y bueno pues al final no termina de cargar correctamente así que nada for night no se puede correr perfectamente con este procesador pero bueno la verdad que estuve jugando esta partidilla y al final pues a unas malas a pesar de los tironcillos que iba metiendo pues se puede llegar a correr aquí tenemos gta 5 que he puesto la calidad que me ha dejado el juego o sea no he puesto ni bajo ni nada o sea lo que me ha puesto que es en alto muy alto os he puesto este modo offline que normalmente no lo suelo poner por esta cinemática por este momento porque es que es totalmente surrealista me pega un tirón aparece la marquesina del autobús y nada pues se ve franklin aparece por la por el parabrisas así que nada mágicamente pues tenemos una muerte inesperada que bueno nos ha aparecido la parada del autobús de repente o sea ha dicho hola qué tal y ya está me ha comido se ha puesto ya directamente la gta online con 30 fps es limitado porque el juego este también se lleva bastante mal con los dobles núcleo y no termina de cargar las texturas correctamente la de los edificios es lo de menos porque lo que se suele ir normalmente es el suelo y bueno podemos caernos por el mapa o que se nos quede muy muy congelada la imagen aquí tenéis una misión de llegar como suelo poner normalmente porque bueno si vais jugando con algunas algunas personas con amigos y tal pues jugaréis me imagino que misiones y tendremos que cargar algo menos de texturas así que bueno como veréis con 30 fps va bien más o menos algo más descargado con unos 60 por ciento 80 por ciento aproximadamente a 100 de repente así que nada al final bien gta 5 a unas malas también se puede jugar más o menos aquí tenéis igual a la redundancia con aquí tenéis new world que es un juego es bastante actual desde el año que si no recuerdo mal 2021 es bastante más exigente que lo que hemos visto anteriormente el juego de amazon por cierto y va igual es exactamente igual que por night o sea es un juego de mundo abierto que vamos encontrando con los enemigos pues pasamos de la vida a la muerte en cuestión de un fps porque como venga una gran cantidad de enemigos pues vamos a encontrarnos con que turbo steps en este caso que es mi personaje va a pasar de estar de pie a estar comiendo suelo y esperando a la reanimación así que nada new world no está preparado para este procesador new world creo que sería mejor tenerlo con un cuatro núcleos por lo menos porque lo probé también con el y3 no es que fuera muy allá así que los dobles núcleos tampoco es que se ven demasiado bien con este juego o sea amazon está apostando con que vayamos con un cuatro núcleos por lo menos amazon quiere que compremos en su plataforma un y cinco por lo menos por lo menos ahí para arriba bueno el siguiente juego tenemos el resident evil 3 remake en esta ocasión a diferencia de estos juegos anteriores que hemos visto en modo online pues va bien va fenómeno va sublime os voy a sacar en comparación con el q1 2500 que lo hemos tenido anteriormente hace poquito y a pesar de ser un procesador que tiene menos potencia que el q1 2500 que son 140 puntos menos que se dice pronto 130 pues hacemos un rendimiento mucho mayor para que veáis lo que hace el resto de componentes no porque al final pues que el ordenador en sí no es sólo el procesador que luego si los componentes que la acompañan pues tienen una mejor un mejor desempeño en este caso tenemos ddr3 frente a un ddr2 en 1 25 00 tenemos mil 1400 megahercios frente a los 800 que teníamos en el 1 25 00 tenemos la gráfica que bueno tampoco es que sea muy determinante porque en los dos casos tenemos cuello de botella en el procesador que era la en este caso tenemos la 1660 super y en el otro en la 580 rx y tenemos creo que son unos 30 fps es más teníamos en el 1 25 00 unos 60 fps es más o menos con ssd y en este caso teníamos llegando a 90 la verdad que no estaba mal aquí tenéis el último juego que es resident evil 8 os he puesto en esta ocasión hay un rescatado de del 1 25 00 para que veáis ahí la diferencia lo que he dicho anteriormente tenemos el doble de desempeño que el 1 25 00 si veis la parte derecha también tenemos ssd pues tenemos un rendimiento de unos 30 fps es más o menos en el caso del del g38 32 58 perdón tenemos el doble o sea 60 a 70 y pico fps es dependiendo de la zona tenemos la misma zona que es heis en ver que la fábrica está dejáis en ver de beckenbauer así que nada el gt 258 pues supera en juegos al 1 25 00 que es algo bastante chulo no porque joder que son 130 de potencia más supuestamente sin overclock el 1 25 00 frente al otro o sea que joder chulo la verdad me ha gustado mucho ver este tipo de cosas y nada pues conclusiones finales aquí tenéis mi opinión al respecto tenemos un procededor que va muy bien o sea no es que vaya mal del todo salvo juegos que sean online como forna y demás pues a ver tiene una limitación que si ponemos 30 fps pues al final se puede llegar a jugar a unas malas pero realmente va fantástico va muy bien he puesto también en el final fantasy 13 que no lo habéis visto en pantalla y va bastante bien también o sea que bueno todo correcto no puesto ciberpan porque se muere pero vamos es un procededor que va valido dos euros es que casi un poco más y está regalado así que que queréis que os diga va fantástico va sublime muy bien no tengo ninguna queja y si lo tenéis por casa lo que sea pues perfecto si queréis comprar algo de este tipo de esta plataforma a ver yo lo personal lo recomiendo más ahorrar e intentar ir a un y tres o un y cinco porque lo vais a notar mucho más pero bueno veis que en ofimática también va correctamente podéis ver youtube y demás todo depende del juego que vayáis a jugar obviamente y bueno pues eso que ya lo habéis visto a lo largo del vídeo es un proceso que por dos euros pues tenemos para para un montón de cosas así que nada espero que os haya gustado que os haya entretenido que era la cuestión del vídeo os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo un saludo y a cuidarse adiós y